Ahora que la adolescencia es un septiembre lejano Humo de cerveza en un portal, un verano inacabado Algunos años en la facultad de ciencias Papeles escritos, ron de Cuba, hojas de hierba Un tren dormido en una vía muerta La luz de la ventana azul que siempre estaba abierta Ahora que quedan tan lejos las playas de Corfu Las estaciones de trenes de Praga, Hamburgo o Estambul Los viajes que trajeron a otros vistiendo nuestros cuerpos La luz de una cafetería, los amores conversos Ahora que te cansas y las piscinas cierran Y apura el último baño la luz de las estrellas Ahora que regreso a los lugares a donde quise huir Y nadie me espera allí Ahora que casi llego a fin de mes Que amo a una mujer Que amo a una mujer Ahora que pago las facturas Que me ves en La Habana Que sueño con la candona Que ya no escribo cartas Que cumplimos más años Que promesas Que se hunden nuestros corazones Como la vieja Venecia Ahora que llego tarde a los cines Ahora que llego tarde a los cines Y al fin del planeta Que alquilo un pequeño piso En un castillo de arena Ahora que duelen las resacas Que cortan como una navaja Ahora que nadie nos saluda Ahora que nadie nos saluda En los bares de Malasaña Que pido auxilio besos Y comida por teléfono Que fumo flores Y lloro a veces mientras duermo Ahora que tiemblo Como un niño abandonado Ahora que viejos amigos Nos han traicionado Ahora que viejos amigos Ahora es el momento De volver a empezar Que empiece el carnaval La orgía en el palacio de invierno De banderas y besos Se cayeron mis alas y yo no me rendí Así que ven aquí Lindemoso que hoy es siempre todavía Que nunca me gustaron Las despedidas